qué onda granvilianos bienvenidos una vez más a mi canal yo soy bowser ya ya saben el macho alfa gamer en esta ocasión es el unboxing de algunas películas que tengo aquí ya algunas ya las compré hace tiempo pero apenas lo voy a hacer el unboxing quería general este bastantes para ahora sí hacer un vídeo más completo verdad entonces la primera es una película muy especial que de hecho estuvo agotada por un tiempo ya volvió al mercado la guerra en amazon se llama as the gods will ok entonces como el deber de los dioses es como si es como si fuera los juegos de calamar es una película creo que es coreana si no me equivoco o japonesa una de las dos ahorita vamos a investigar este hay como ver un gatito niño sangre ya tiene un tiempo aquí esta rueda y aquí se ve como yo creo que si es japonesa si es japonesa ok es japonesa entonces solamente está subtitulada en en inglés está subtitulada en inglés y está doblada en inglés también entonces es una película muy popular para los cinéfilos entonces vamos a abrirla a ver qué onda aquí está el lomo como ver el gatito otra vez de hecho yo trato de no ver los trailers y toda esa onda si es que no sé no sé de qué trata la película nada de eso simplemente que sigo a varios youtubers que son de confianza y este y digo que hablan suficiente de esta película pues ahora vamos a ver qué onda todos vamos a abrirla y incluye un código no sé si lo quieren y no sé cuándo se vence aunque no se vence entonces el más rápido va a atender este código y tiene tiene doble fondo y tiene buenos discos y un gatito y muy bello y es como un viejo imbófido también entonces vamos a ver el otro fondo ah ok ahorita lo vemos bien eso es lo que me gusta cuando las películas tienen doble fondo porque ah y aparte si tienen sleep cover porque se ve más elegante ahorita les voy a decir por qué ahorita les voy a decir por qué me gusta me voy a acomodar aquí bien la cosa entonces ok este es el fondo ahí son estudiantes como estuvieran muertos y aquí se ve esta esfera este viejo imbófido y aquí se ve un camarada así como si fuera un japonesito así guapetorro yo creo que si yo fuera japonés me pareciera mucho a él verdad el guaposaurio entonces la razón que me gusta que tengan diferente fondo es porque hay como un contraste mira está así y luego la saca así guau y entonces por eso me gusta que tengan doble fondo y aquí está el código amigos verdad entonces bueno esta es la primera película la según la siguiente película es una película se llama legend de tom hardy que sale dos veces de hecho hay varios memes que salen en vídeos de motivación y toda esa onda en instagram y en twitter yo twitter en este en tiktok y aparte para mí tom hardy es un actor muy extraño se puede decir porque las películas que más me gustan de él son películas que casi nadie ha visto como la de la de bronson me gusta mucho la de bronson es mi favorita película tom hardy y actúa bien en varias películas pero hay varias películas que en realidad no luce mucho como la de venom no luce mucho pero a pesar de todo eso es un guapetón mírenlo no mames imagínate que un vato llega a tu fiesta way de tu familia y llegues y un vato así con este traje no mames de todas las diez estuvieran ahí güerito este y esta película al parecer si está subtitulada subtitulada en español ok entonces vamos a abrirla día de códigos amigos un código por si lo quieren no sé cuándo se vence ah no se vence hasta el 2022 ok un código gratis mira entonces está la película de legend y ahora vámonos con las series también tengo otras películas pero quiero mostrar las series esta es la temporada número 3 de fear the walking dead de hecho me gustó mucho la primera temporada de segunda temporada están diciendo los expertos que lo que viene siendo la quinta la cuarta temporada en adelante de fear the walking dead se pone wow entonces es un poco difícil recomendar la serie porque se pone extremadamente buena ya después de que le invertiste muchas horas no entonces pero yo sinceramente les puedo decir que the walking dead la serie la original está increíble de las mejores de las top 5 mejores series que he visto de hecho este este actor se parece mucho a a johnny depp verdad muy buenos personajes esta película si está no no más está subtitulada en español mira entonces este código si viene un código este sí lo voy a regalar a mi compa el big pobrecito un chingo de lástima este porque ahorita anda trabajando mucho entonces bueno entonces el primer disco sabe que uno de los personajes principales que la mamá aquí está el johnny depp cada vez más calvo bueno no es johnny depp se parece un chingo y este afro americano me cae muy bien ah mira este vato también me cae muy bien se me hace que es cubano en la vida real entonces en la vida real entonces estoy muy contento con esta con esta serie y acabé la serie la temporada 2 1 y 2 me faltan ya estas ok no estoy esperando que se acabe the walking dead y aquí hay un spoiler ya podemos ver que morgan está se vino para acá morgan es de la serie original y ya se fue para para fear the walking dead entonces es un pinche mega spoiler pero bueno está bien todos modos no morgan siempre me ha gustado bueno más que a veces es medio emocional y medio vetorro el wey pero ahí se ven muchos personajes más ahí está esta es la temporada 4 sigue vivo johnny johnny depp y este vamos a sacar aquí el código no quiero editar mucho el video entonces aquí está otra vez esta señora se me hace media sexy wey como que tiene tiene algo esta señora verdad tiene algo aquí está el morgan otra vez muy guapo de hecho me gustó mucho el episodio de walking dead cuando está con easman que lo entrena a usar el palillo el bow se dice y otra morrita más entonces esa es la temporada número 4 se me hace que ya está a las 6 no estoy siempre seguro pero está a las 6 otra película muy especial que esta la vi antes de comprarla se llama la piel que habito y sale una vieja bien buena que se llama elena anaya esta vieja wey esta buenísima otro pinche nivel ahorita la verdad ya no sé cómo se ve pero se me hace que hay una película que ya sale estoy seguro que ya es se llama sexo y lucía es una película española se llama sexo y lucía no mames wey dale chingas de viejas bien buenas desnudas entonces esta película está buena es de suspenso sale el guapísimo Antonio Banderas que es considerado el hombre que tiene el mejor acento en inglés o sea su acento no en inglés o sea su acento extranjero en inglés está considerado el mejor es el más sexy de todos de todas las personas que no son estadounidenses que son extranjeros y que hablan inglés el de él es el más sexy hablando de sexy aquí salen puro sexy y también sale Antonio Banderas es una película clásica se llama la entrevista con el vampiro muchos lo consideran la mejor película de vampiros aunque yo siento que la drácula está superior pero esta sí está es como si fuera una película de cuenten Tarantino o así es una película que te divierte mucho no hay tanta acción no hay acción se me hace de hecho que no no hay acción si no me equivoco no hay acción simplemente que es una película muy interesante este está muy buena también sale de Tom Cruise y aquí se ven aunque está un poco quemado es que lo que pasa es que tiene una vela la tapé con esta película y dije no mamá pues la película de vampiros tiene que apagar bien la vela y no miren se quemó un poquito esto se me hace que si viene en español subtítulos ah está en español también ok español y toda esa onda y ahí está mira Brad Pitt Antonio Banderas Antonio Banderas casi no sale pero esta movie olvídate wey esta movie está buenísima wey son el tipo de películas que si estás hablando de una película y no la has visto esta siempre sale en conversación la verdad si te corren a una fiesta wey si te invitan a una fiesta como si yo te invitara a una fiesta y empezamos a hablar de la película esta y luego de repente nunca la he visto no mames wey una patada en el puro culo entonces esta película si es esencial verdad para verla es una de las películas más importantes y más si te gustan los vampiros mira que ojo ok entonces aquí vienen dos películas más que me gustaron mucho ya las vi de hecho pero es que no las he visto se me hace que ya serían en 4K como entrenar a tu dragón pero estas las compre en Blu-ray ni modo lo bueno de Blu-ray es de que en este tipo de películas ya sea Dreamworks o Pixar se miran súper bien wey de hecho yo acabo de la de Crudes la 2 los Crudes en 4K se ve esta madre te desfundillas cabrón o sea es algo y más si tienes una televisión una televisión LED se mira súper increíble y esta película me gustó mucho 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 demasiado este aquí viene un código pero esto se venció en el 2016 es que yo creo que usted ya verdad no sé se me hace que está en Netflix y aquí está muy muy buena película wey demasiado buena me encantó y hablando de buena aquí también tengo la parte 2 ya está un poquito con más acción y toda esa onda está muy buena también esta movie me gustó mucho también se me hace que ya hay 3 si hay 3 y antes de verla 3 pues tengo que volver a saber por eso la estoy abriendo porque la pongo ahí mi lista de verlas porque si me gusta mucho wey también las caricaturas me gustan no crean que que no y y ahí se ven más imágenes mira ok muy graciosa muy buena este pasa un plot twist muy bueno en esta película está esta madre vamos a ver esta madre aquí esta amigo motherfucker y eso que no es un zurdo este también viene con un código pero se venció en el 2017 7 miren aquí se ven el librito entonces bueno este está mejor estos discos porque mínimo al menos viene con dibujo de hecho si mira un poquito mejor el blu ray tiene más color entonces está la 2 ya me lo acabamos esta película les quiero recomendar esta película es muy importante para mí es una película que se la compraron a mi sobrina cuando estaba pequeña se llama Fern Gully este no es popular antes era popular pero ahorita ya no ya no veo que nadie esté hablando de esta caricatura pero no mames si la compras me vas a dar las gracias en el instagram si me mandas un mensaje te va a encantar sobre un bosque que lo están quemando lo van a quemar lo están cortando lo están cortando todos los árboles y esta chica es una hada que vive ahí y se encuentra con este camarada que lo hacen un chiquitito con un hechizo y se va enamorando de la gente del bosque los animales y todo también hay enemigos en el bosque está súper buenísima esta película y si está subtitulada en español y doblada al español está viejísima creo mira 92 no mames si güey yo me acuerdo esta pinche película está vieja güey está vieja pero salen varios actores de voz buenos sale el vato ese que la celda de wild ese cantante ese americano afro este sale en esta película güey su voz está terrísima si te gusta la canción sale en la Is Ventura también ese negrito sale en la Is Ventura es compa es un detective es el único que le hace caso a la Is Ventura entonces no se pierdan esta güey neta Frank Gully está muy buena tengo un chingo de tiempo que no la veo pero la voy a ver otra vez para acordarme de mi infancia cuando todavía tenía el cuero bien pegado güey y ahorita lo tengo como carro convertible bien pegado lo tenía amigos como capullo de rosa hablando de capullo de rosa aquí está la Coraline esta película también me gustó mucho del director de ¿es de Tim Burton esta güey o no? ahorita no estoy seguro si es de Tim Burton pero está buenísima esta piche película ahí sí está en español esta está muy buena de hecho me hizo mucho reír me hizo mucho reír esta la compré en México creo ah no entonces vamos a repasarlas tengo la de Coraline Fern Gully el último bosque Rainforest como entrenamiento de Dragón 2 la 1 la entrevista con Bowser digo el vampiro la piel que habito este Fear the Walking Dead temporada 4 Fear the Walking Dead temporada 3 Legend y la estrella de hoy As The God Will cuídense mucho muchas gracias por la pena hasta la próxima y recuerda controla tu pedo raso oh ah 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 al y la a a Gracias.